La salita de 5 del Colegio Privado Mecenas tuvo su esperado campamento. Finalmente el clima nos bendijo y pudimos realizar el tan esperado campamento de los egresados de sala de 5. ¿Por qué tan esperado? Y porque para ellos es como el viaje de egresados. Ellos desde que ingresan al jardín saben que en sala de 5 van a hacer el campamento, van a estar solos en el colegio con todas sus maestras, realizando actividades que el resto de los niños no hacen. Así que para ellos es como sentirse ya más grandes. ¿Cuáles son las actividades que cumplen en ese campamento? Y bueno, por un lado es compartir momentos como la comida, que no lo hacen a diario más que la merienda, aprender a armar una carpa, aprender a hacer distintos juegos y competencias. Cuando empieza a oscurecer, a hacer juegos nocturnos, que es lo que más esperan ellos con la linterna. Y el cierre es la parte más emocionante, el corazón del campamento, es el fogón. ¿Este año quedaron a dormir o no? No, este año cambiamos la modalidad. No se quedaron a dormir, pero tuvimos toda una jornada, desde la mañana hasta la noche, compartiendo los distintos momentos del día con los niños. Cerrando un buen 2017. Sí, realmente fue un broche de oro. Lo esperamos mucho este campamento y en el momento del fogón afloraron todas las emociones, así que fue un hermoso cierre para este año. ¿Qué queda para este nivel inicial, para esta salita de 5? Y para esta salita de 5 queda esta semana, compartir con sus compañeros y sus maestras. El día viernes le haremos la entrega de carpetas y después el acto ya de egresados, para darles el paso final a la primaria. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Ya llegó Juan Anción.